Y hoy en nuestro miércoles de alimentos les tenemos los mejores aliados de los riñones, que los nutren, limpian y fortalecen. Tomen nota. Muchos alimentos ricos en propiedades antioxidantes, depurativas y diuréticas son ideales para la salud de los riñones. Aquellos alimentos que favorecen la diuresis, es decir, la adecuada eliminación de líquidos, son esenciales para nuestro organismo y en especial para nuestros riñones. El arándano, por ejemplo, además evita procesos infecciosos. El apio, la patilla con la salvedad, que esta una vez partida se debe consumir de manera inmediata. De igual forma se recomienda el consumo de piña, melón, pera, manzana, fresa, uva roja y negra, cereza, cítricos, así como de cereales integrales que ayudan a eliminar toxinas y el exceso de líquidos del cuerpo. Recordemos que nuestros riñones principalmente limpian las toxinas que ingresan a nuestro cuerpo por la boca, los pulmones, la piel. Y también limpia los desechos que producimos derivados de las comidas, sean sanas o no sanas. Por eso es importante tomar agua en abundancia. No escatimemos esfuerzo. Tres litros al día es bueno. Y evitemos el consumo de alimentos que nos acidifiquen el cuerpo, como la comida chatarra, el exceso de carnes rojas y lácteos. También se aconseja consumir hortalizas, en lo posible, orgánicas, es decir, libres de químicos. Además frescas como zanahoria, repollo, coliflor, pimentón rojo, berros, pepino coombro y tomate. Todos estos alimentos aportan abundante agua, fibra, vitaminas, minerales y tienen cualidades desintoxicantes que benefician a los riñones. Dos desintoxicantes naturales fáciles de adquirir son la cebolla y la remolacha, que favorecen la función de limpieza de nuestros riñones al aportar nutrientes, como la quercetina, en el caso de la cebolla, y el potasio, en el caso de la remolacha. Por otra parte, se sugiere aumentar el consumo de alimentos con un alto contenido de vitaminas A, C y E, al igual que aceite de oliva extra virgen prensado en frío rico en antioxidantes, semillas de linaza y salmón, todos fuente de ácidos grasos saludables omega-3. También se recomienda incluir con frecuencia infusiones de plantas como la cola de caballo, el perejil y el diente de león. Estas contribuyen a limpiar y a fortalecer los riñones.